Cantaban a la Virgen, poema, poema, cantaban a la Virgen, poema, cantaban a la Virgen, poema, poema. Los juncos de la orilla me queman, los juncos de la orilla me queman. Tiempo de siente y tan grande el consuelo que mi alma siente, que dura el viejero eternamente. Arfombra de mis pasos, la arena, la arena. Arfombra de mis pasos, la arena. Arfombra de mis pasos, la arena. Arfombra de mis pasos, la arena. Y tu esperanza alivia mis penas. Y tú esperas a limpiar mi pena Dileme una noche, es tan grande el consuelo Que mi alma siente que tú eres mi ganado eternamente